De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, aumentarán los aguaceros en la zona norte, una región vulnerable a las inundaciones y deslizamientos de tierra debido a la saturación de los suelos. Se presenten lluvias acompañadas con tormenta eléctrica que pueden ser intensas en forma muy puntual durante el periodo de la tarde y que comiencen a bajar de intensidad hasta primeras horas de la noche. Ya para este periodo, las lluvias más importantes se estarían concentrando hacia las llanuras del Pacífico Norte y de la zona norte, mientras que en el resto del país se estarían presentando lluvias de débil a moderada intensidad, pero disminuyendo la intensidad al avanzar la noche. Las lluvias más intensas se presentarán en la zona norte con montos máximos de 70 a 90 milímetros, mismos montos que se podrían presentar en las montañas del Caribe Norte. Mientras que en el Valle Central, con máximos puntuales de hasta 75 milímetros, específicamente en Santa Bárbara de Heredia, y en el Pacífico Central y Sur, los acumulados de lluvia máximos rondarían entre los 60 y 70 milímetros. Vamos a estar teniendo condiciones bastante nubladas, vientos moderados. Es poco probable que haya una disminución importante en cuanto a las precipitaciones. Más bien, va a ir aumentando las lluvias en el Pacífico. El Caribe va a estar manteniéndose muy similar, bastante lluvioso en las mañanas en particular y en periodos nocturnos. Durante el día, el Caribe va a tender a disminuir las precipitaciones y en el Pacífico va a tender a aumentar. Las autoridades recomiendan tener precaución por la saturación de alcantarillados en los lugares propensos a este tipo de inundaciones.